Buenas tardes para todos Sí, a ver el primer tiempo fue muy parejo la realidad hubieron poca chance de gol de los dos lados hubo alguna, pero muy poca y el segundo tiempo yo creo que Pachuca salió con otra actitud, la presión alta ya no dejarlo jugar sabíamos también que le iba a costar mucho la cancha, entonces en el segundo tiempo se vio otra actitud del equipo, una presión muy buena que nunca lo dejó avanzar en cancha, a partir de ahí donde vinieron los goles en esas transiciones cortas cuando recuperamos para adelante los espacios que había, los aprovechamos bien después la pelota quieta se aprovechó bien así que nada por suerte nos llevamos al resultado que queríamos comenzamos con el pie derecho, después de tantas temporadas Pachuca no comenzaba con el pie derecho a mí me había tocado ya las tres temporadas anteriores, no poder ganar el primer partido, hoy lo ganamos por suerte ya se respira otra cosa, así que esperemos seguir de la misma manera y nada, muy contento por los jugadores por lo que dieron en cancha por más por el segundo tiempo tácticamente en todo sentido y la intensidad que se metió en el segundo tiempo fue mucho mejor que el primer tiempo pero pero fue un buen partido por suerte hoy hoy se hizo un buen partido a ver me gustó mucho lo que hicimos hoy en la recuperación de pelota en las transiciones que tuvimos pero me gustaría también ser mucho más protagonista con pelota los partidos que hemos sido protagonistas con pelota en los campeonatos anteriores no nos fue muy bien entonces a veces hay que pensar si nos sirve o no sirve no nos sirve pero me gustaría ser protagonista tener estos resultados y mandando con pelota hoy no fue así porque el que manejaba la pelota en primer tiempo fue León en segundo tiempo comenzó manejando la pelota y nosotros buscamos recuperar rápido ojalá podamos manejar más la pelota y tener las transiciones cada vez que no la tenemos sería espectacular pero vamos por buen camino y fundamental es que se sientan cómodos los jugadores dentro de la cancha que es lo que necesitamos para seguir consiguiendo resultados y y y y y y Gracias.